Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Esteban Lui, soy el director del Coro Nacional del Sodre. Y en esta oportunidad venimos con la Gala Tango para iniciar la temporada 2021. Una temporada muy especial en el Sodre que se denomina Adela Reta. Tenemos la responsabilidad con el Coro Nacional de ser el primer cuerpo estable en salir a las tablas en este año tan especial. Con las restricciones que tenemos en el aforo de público y las restricciones también que tenemos en el escenario al momento de montar los espectáculos. Pero quisimos empezar con este concierto muy especial, muy particular, donde vamos a ver al Coro Nacional incursionando en un género completamente nuevo para él. El principal género de nuestro Río de la Plata como es el tango. Con versiones de coro, de arreglos corales, de grandes tangos, versiones para solista. Y con el acompañamiento muy especial del sexteto de Álvaro Gopián. Que son realmente un lujo tenerlos con nosotros y un honor. Son especialistas en lo que es la interpretación de este género tan querido por nuestra gente. Empezamos ahora el 19 y 20 de febrero con estas dos funciones en el Auditorio Nacional del Sodre. Con todos los protocolos sanitarios para que puedan venir, acercarse y compartir de lo que será realmente una fiesta estas dos noches con nosotros. La temporada del Coro Nacional después va a seguir por distintos rumbos. Ingresaremos en el ciclo Requiem posteriormente, donde haremos el Requiem de Cherubini, el Requiem de Brahms y el Requiem de Duruflé. Todo un ciclo que se va a desarrollar en la Nelly Goitinio, con obras académicas y donde el coro tiene una principal relevancia en estas composiciones. Luego tendremos en esta temporada un concierto muy especial de la maestra Cristina García Banegas. Que va a dirigir una gala barroca, celebrando sus 50 años de trayectoria artística junto al Coro Nacional de todos los uruguayos. Luego tendremos una gala con Leo Maslía, que también es algo que estamos esperando mucho por el mes de agosto. Y en el mes de junio, un repertorio dedicado a la música de cine, que es otra incursión del coro en otro género musical. Como siempre decimos, somos el único coro profesional de nuestro país y tenemos la responsabilidad de abordar todos los géneros musicales que implican la música vocal con la misma seriedad y el mismo profesionalismo. Y sin perder la esencia de que es el Coro Nacional. Pero volviendo a lo que es el concierto que nos llama este 19 y 20 de febrero, vamos a contar también con la participación de las Escuelas Nacionales de Formación Artística del Sodre, de la Carrera Tango más especialmente. Vamos a tener cuatro parejas de baile con las coreografías de María Inés Camus, que van a deleitarnos también en esa noche tan especial junto al Sexteto Gopián, solistas del Coro Nacional y el Coro Nacional a Pleno. Bueno, que si bien por protocolos vamos a tener que dividir al coro en tres subgrupos de 20 personas, va a participar a lo largo de la noche todo el Coro Nacional para tener este contacto con su público. Ahora, si les parece, los dejo con el maestro Álvaro Gopián, director y pianista de este fantástico Sexteto, que nos cuente un poco acerca del repertorio, la formación del Sexteto y cómo vienen encarando este concierto. Bueno, primero que nada el agradecimiento público a Esteban por la invitación al Sexteto a participar junto al Coro Nacional del Sodre en esta gala de tango coral. El Sexteto está integrado por dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo, y es como una formación dentro del género que está a mitad de camino, digamos, entre una formación más camerística, como podría ser un trío o un cuarteto, y una más orquestal, como sería propiamente la orquesta típica, donde ahí ya hay cuatro violines, cuatro bandoneones, eventualmente cinco, eventualmente viola, violonchelo, piano y contrabajo. O sea, es una formación ideal, como digo, porque está a mitad de camino entre una cosa más reducida y otra más numerosa, que fue creada ya en la década del 20 por un autor y un músico fundamental dentro de la historia del tango, como fue Julio de Caro. El repertorio va a estar integrado por obras de nombres emblemáticos del género, como por ejemplo Aníbal Troilo, grandes poetas como Homero Manzi, por nombrar algunos, y fundamentalmente va a haber como un pequeño homenaje, digamos, a Astor Piazzolla, figura fundamental, no solo del tango, sino yo diría de la música universal del siglo XX, ya que se cumplen 100 años el próximo mes de su nacimiento. Entonces vamos a interpretar tres o cuatro obras de Astor Piazzolla, ya comenzamos a hacer los ensayos con el coro, con los solistas, hoy va a ser el primero con el coro propiamente, y creo que va a andar todo muy bien y va a ser del agrado del público. Muchas gracias Álvaro por tus palabras, y bueno, también estoy de acuerdo con él que va a ser un gran espectáculo, muy disfrutable, para toda la familia, para todas las edades, anímense a venir al auditorio, que están todas las garantías dadas para cuidarlos y cuidarnos entre todos, y bueno, los esperamos este 19 y 20 en esta gala tango y en este inicio de temporada de Todo el Sol. ¡Gracias!